Bienvenidos a María Vidal. Esta vez les voy a hablar sobre mis bromelias. La bromelia es una planta tropical, también llamada piña con flor. La primera que les voy a mostrar es esta color vino. Sus hijos salen hacia la orilla. Esta florece como todas arriba, aquí en la corola, unos pétalos lilas. Pero aunque no floreciera, su color es muy precioso. Esta la tengo revuelta con otras plantas que le han nacido ahí, como el calarion y la charamusca. La segunda que les voy a mostrar se asemeja más a una piña por su color verde. Su flor cae. Esta es una de las más preciosas que tengo. Es color rojo con tonos lila en la punta. Esta está sembrada en una maceta que me regalaron mi yerno y mi hija el año pasado en mi cumpleaños. Esta es parecida a la anterior, pero en otras tonalidades como lila y beige. Y sus hojas tienen el contorno rosa muy pálido. También está sembrada en una de las macetas que me han regalado mi yerno y mi hija. Si comparamos, el contorno es mucho más fuerte. Y aunque no esté floreciendo, a mí me encanta. La última que les voy a mostrar también aún no florece, pero su color es muy bonito. Las hojas de esta están dispersas. La bromelia, siendo una planta tropical, necesita de constante humedad. Eso no quiere decir que la vamos a encharcar porque la vamos a dañar. Si la tierra de nuestra bromelia está húmeda, no debemos echarle más agua. Muchas gracias por ver el video. Se despide de ustedes María Vidal y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós. La bromelia siendo una planta.